Hola a todos. La regla de tres compuesta, es utilizada, cuando se relacionan, tres, o más magnitudes conocidas, para obtener el valor, de una desconocida. La forma de resolver, una regla de tres compuesta, es por medio, de la aplicación sucesiva, de reglas de tres simples. Dedicaremos este tema, a la regla de tres, compuesta directa. Por ejemplo, si cuatro grifos, abiertos durante, diez horas, han vertido, una cantidad de agua, por valor, de veinte euros. Calcular el precio del agua, vertida, por seis grifos, abiertos durante, doce horas. Se trata, de una regla de tres, directa. Ya que a más grifos, más euros. Y a más horas, más euros. Por lo tanto, como tenemos que, cuatro grifos, durante diez horas, cuestan, veinte euros. Seis grifos, durante doce horas, costarán, equis. Y como se trata, de una regla de tres, directa, podemos aplicar, relaciones de proporcionalidad directa. Por lo que tenemos que, Cuatro, partido seis. Multiplicado, por diez, partido doce. Es igual, a veinte, partido equis. Resolvemos, multiplicando, multiplicando, las fracciones. Con lo que tenemos, cuatro, multiplicado, por diez. Partido, seis, multiplicado, por doce. Igual a veinte, partido, equis. Con lo que obtenemos, cuarenta, partido setenta y dos. Igual a veinte, partido equis. Y como en una proporción, el producto de los extremos, es igual, al producto de medios. Tenemos, que equis, multiplicado por cuarenta. Es igual, a setenta y dos, multiplicado, por veinte. Y para calcular equis, la aislamos. Indicando. Equis, igual, a setenta y dos, multiplicado por veinte, dividido cuarenta. Que es igual, a mil cuatrocientos cuarenta, dividido cuarenta. Que es igual, a treinta y seis. Lo que significa, que el precio del agua, vertida, por seis grifos, durante doce horas, es, treinta y seis euros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.